Paco, Paco, Paco. Oigan, oigan. ¿Si oyes Paco? Ya pasó. Hey. Ya pasó, señor. Soy un diapasón, Lee. Amigos, escuche un diapasón. Marielita. Gracias. Que descanses, Marielita. Que descanses mañana. ¿Qué fue eso? Oye, 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 oye. Maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lee? Le aventaron, creo. Te lo aventaron, Lee. Ese blog se lo aventaron. Hijo. ¿Si estás bien, Lee? Sí. Le pegaron al maestro. Sí. Dios te bendiga, Mariela. Un beso. Descanses. Por aquí no vamos a poder pasar. No. ¿Y está bien alto, Paco? Sí. Los tengo cortos. Adelante. Agua. ¿Eh? Agua. Hola. Buenas noches. Oye. Aquí, 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 aquí. ¿Qué tipo demonio eres? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te dije, Paco? ¿Qué te dije? ¿Quién va para allá? Yo. A ver. Sí, maestro. Acércate. Sea lo que seas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dino? ¿Qué pasa? ¿Aca? Sí. ¿Estás corriendo de ahí, güey? ¿Qué pasa? ¿Estás corriendo de ahí, güey? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola. Se movió muy rápido, Paco. ¿Pasó? Esa cosa. ¿Se escuchó acá? ¿Se escuchó acá? Sí ¿Está bien? Hoy Acércate, seas lo que seas Maestro, véngase Véngase Maestro, por favor No me dejen solo Voy Sí No manches Paco Hoy ¿Quiénes va a dominar? Hola Toma mi cuerpo Acércate Acércate, seas lo que seas ¿Qué tipo de demonio eres? ¿Qué tipo de demonio eres? Muéstrate No me dejen no me dejen sol No me dejen sol En el nombre de la Santísima Trinidad. Paco, clarito me cae llamar que ya se asomó alguien y no. Reprendo toda energía maligna. Ay, no. ¿Qué hubo? ¿Qué onda con eso? ¿Qué es eso? Pero como que alguien lo está presidiendo, ¿qué es eso? Ya, no, Paco. De acá, güey. De acá irá. ¿Vamos? Vamos, Paco. De acá viene ese lamento. Paco, 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 Paco. Paco, Paco. Oigan, oigan. Desde aquí adentro. Sí. Ay. Ay. Paco. Pensé que alguien lo estaba para morir, Paco. ¿Quién está ahí? Buenas noches. Estamos grabando. Acércate, seas lo que seas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Apoyen, amigos. Apoyen, por favor. Compartan. Y dejen sus estrellas. Y sus chiles. Ah, pensé que era un hoyo. Pensé que era un hoyo en el cual podíamos ver. Pero no. Acércate, seas lo que seas. Gracias. Aquí, mi día, me callaron. Muy bien. Muy bien. Aquí, mi día, me callaron. Ay, Dios mío. Eso sí se podrá ver. ¿Está mal escuchado eso? Sí. Sí. Pero están muriendo los que están agarrados. Y que me gusta, mujer. Vénganse, amigos. Vamos a compartir, amigos. En la meta el día de hoy son 1,800 compartidos, por favor. Pablo, sí. Estamos acercándonos. De hecho, soy el que voy más al frente. Apóyenme, apóyenme, por favor. Ay, Dios mío. Oye. ¿Escuchó? ¿Y lo oyeron? Pensé que te lo habías hecho. No, no. Oye. Manifiéstate. Vénganse. Déjame verte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Llejó seguidores? Ahí está, hay gente. ¿Sí? Sí. Llegaron seguidores. ¿Sí? Sí. Mira. Buenas noches. ¿Es un carro no, por favor? Ah.